Contrara el ministro, la verdad es que es intolerable que en los últimos días estemos viendo que se está produciendo en Barcelona. Al menos 33 personas han sido detenidas en diversos puntos de Cataluña por su presunta relación con actos violentos. Un total de 46 personas han resultado heridas durante las protestas. Los radicales han atacado a la policía con pirotecnia, con ácido y con cócteles Molotov. Los Mossos de Escuadra han reconocido que se trata de toda una rebelión. Cuentan con 16.700 agentes y 500 antidisturbios, pero se quejan de ser insuficientes y de no contar con medios. Han agradecido la ayuda a la Policía Nacional. Si no es por ellos, nos matan, han llegado a decir. El ministro del Interior desplazará en los próximos días a Cataluña otros 200 agentes de las unidades de intervención policial, la UIP, los conocidos como antidisturbios, para reforzar el operativo. Vamos a conocer detalles de este operativo policial. Tenemos comunicación con el portavoz de JUPOL, el Sindicato de Policía Nacional Justicia Policial. Don Pablo Pérez, portavoz de JUPOL. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Javier, un saludo. Cuéntenos, ¿cuál es la situación que se está viviendo estos días en Barcelona, concretamente, y en Cataluña en general? Pues bueno, la situación sí es verdad que está siendo complicada y la problemática va encreciendo. Bueno, aquí los violentos cada vez son más violentos, cada vez se vuelven más radicales, cada vez están más organizados, con lo cual el defender este tipo de actos nos está siendo cada vez más complicado. He escuchado antes los comentarios con respecto al ministro. Nosotros no vamos a entrar en el debate de si debería estar cenando o no debería estar cenando, pero lo que sí echamos de menos, lógicamente, es una visita del ministro o del presidente del Gobierno a todos los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad que están realizando este dispositivo. Nos parece que ya deberían de haberse personado aquí en Barcelona para conocer in situ la problemática que están teniendo los compañeros y que no es poca, realizando jornadas laborales maratonianas, con poco descanso y además siendo jornadas que, aparte de lo largo de lo que son, son jornadas intensas, son jornadas que generan mucha ansiedad y mucha tensión, provocando que el cansancio aumente más todavía. Sí, señor Pérez. Justamente respecto a las condiciones de trabajo de los policías desplazados a Cataluña, queríamos preguntarle, puesto que todos recordamos aquellas lamentables imágenes del Piolín. Sí, bueno, en ese sentido sí es verdad que este año no ha ocurrido eso. Están en hoteles en los cuales se les está tratando perfectamente, están siendo muy bien tratados, al menos así nos lo manifiestan los compañeros. Pero sí es verdad que, lógicamente, la falta de previsión en los servicios que realizan les provoca muchos trastornos, en el sentido de que a las diez de la noche del día anterior no saben de qué van a entrar al día siguiente de servicio, no saben si pedir o no pedir el picnic que les aporta el hotel. Si lo piden y al final no tienen el servicio, no pueden comer en el hotel porque ya les han servido el picnic. Entonces, bueno, es un poco la problemática que están padeciendo los compañeros. Aparte, lógicamente, de que esperamos ese refuerzo inmediato de los compañeros para que así puedan tener un mayor descanso y hacer frente mucho mejor a la problemática que hay. Ustedes desde JUPOL han pedido pago de horas extras con decoraciones para los desplazados. En principio, ¿están encontrando respuesta a sus demandas? En principio, y tras la reunión mantenida ayer con el director adjunto operativo, sí es verdad que son buenas palabras y una buena predisposición la que hemos obtenido, tanto por parte del jefe de las unidades como del director adjunto operativo. Esperamos y deseamos que, lógicamente, no se quede única y exclusivamente en eso, en buenas palabras. Esperamos que cumpla, que a los compañeros se les paguen sus servicios extraordinarios como deben y que, lógicamente, ellos siempre dan la cara, siempre están dispuestos a trabajar, pero, lógicamente, esperan esa gratificación y que sea como Dios manda. ¿Cuántos efectivos ha desplazado el Ministerio del Interior? ¿Está siendo adecuada la respuesta del Ministerio al conflicto en Cataluña? Sí, actualmente, yo lo he dicho siempre, agradecemos desde aquí a todos los compañeros el dispositivo, el esfuerzo que están haciendo, porque para mí el dispositivo está siendo todo un éxito en relación a los medios de los que se dispone ahora mismo. Está claro que cuantos más efectivos, lógicamente, se podría hacer frente mucho mejor a toda la problemática que está habiendo, a la organización que plantean estos radicales, tanto de CDR como de Tsunami Democrático, que, ya le digo, ayer, antes de la manifestación, nos dábamos una vuelta por las inmediaciones, y es verdad que cada 100, 150 metros observábamos que cerca de los contenedores se encontraban cartones, palés, incluso muebles viejos para poder luego hacer esas barricadas y prenderles fuego. Entonces, bueno, sí es verdad que es una situación complicada, pero que los compañeros están solventando, yo creo que muy bien para los medios de los que disponemos. Y cuéntenos, don Pablo, ¿cómo está siendo la colaboración con los Mossos de Escuadra? Pues maravillosa. Esa es la palabra, yo creo, que puede definir perfectamente lo que está haciendo. Los Mossos están trabajando de una manera excepcional, la colaboración está haciendo de una forma estupenda, incluso hay momentos en los que hemos visto binomios formados por compañeros Mossos de Escuadra con Policía Nacional, y eso la verdad es que nos alegra, porque al fin y al cabo nos dejamos de ser compañeros, que defendemos el ordenamiento jurídico, la Constitución, y la verdad es que de esta forma todo va a salir mucho mejor que si no estuviésemos esta colaboración. Pues nos alegramos de que así sea. Un último detalle, don Pablo, desde el punto de vista policial, ¿cómo cree que será posible controlar a esos activistas con capacidad de guerrilla urbana? Bueno, yo creo que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están perfectamente preparados para poder paliar esta radicalización que están teniendo tanto CDR como Tsunami Democrático, y yo creo que, como bien hemos comentado ahora mismo, la colaboración con Mossos y Policía Nacional, creo que vamos a ser capaces de controlar esto y de que no vaya a más. Don Pablo Pérez, portavoz de JUPOL, enhorabuena al trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y muchas gracias por atender la llamada de los intocables. Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de exponer aquí nuestras reivindicaciones. Adelante, muchas gracias. Muy buenas noches.